Muy bien. Tengo una última pregunta para vosotros. Os pido concreción. Os pediría una respuesta en una frase o en dos frases máximo. Se dice que en una sociedad sana y avanzada se fundamenta en un buen sistema educativo y, por lo tanto, todos esperamos mucho de nuestras escuelas. Pero, ¿vosotros creéis que el sistema educativo está realmente preparado para cultivar esas competencias digitales que todos intuimos que son súper importantes para el futuro? Pues, si me lo permitís, puedo comentar ese tema. Yo creo que se ha hecho muchísimo. Creo que sería negativo decir que no se ha avanzado mucho en este aspecto en los últimos años. Se ha hecho bastante, se ha crecido mucho. Creo que en los centros educativos cada vez hay más tecnología, hay más formación del docente en esta tecnología, pero creo que, como todos sabemos y creo que estáis todos de acuerdo conmigo, es todavía insuficiente. Creo que también hay muchísimo que hacer en este campo. Y también creo indicar un tema que me parece muy importante y es evitar que se produzca, cuando vayamos creciendo en estas competencias digitales, en los centros educativos y la comunidad educativa, evitar a toda costa que se produzca una brecha digital, que haya una distinción o una separación importante, que es una brecha que creo que se está produciendo y creo que puede ir a más si no se toman las medidas necesarias para evitarlo. Y es que se produzca una brecha digital entre los centros concertados o privados, que per se tienen habitualmente muchísima más financiación que la educación pública. Creo que es importante que no haya esa brecha digital y que todo el alumnado en su conjunto pueda acceder a esas competencias digitales y la formación de los docentes también. La formación de los docentes clave en estas competencias digitales y, por tanto, es vital que el docente de la educación pública también pueda beneficiarse de esta formación para poder ofrecer estas competencias digitales a su alumnado. Gustavo, dos frases. Pues un poco en la línea de Javier, pienso que los centros educativos han mejorado mucho en este sentido, el sistema lo ha hecho, los propios centros siguen buscando cómo mejorar, aunque entiendo que no siempre encuentran el camino adecuado. Creo que queda todavía un amplio camino por recorrer, que bueno, que estamos en la buena dirección, pero hay una cuestión importante que es el de que en este camino intentemos ir todos a la par y no se produzca esa brecha. Como bien dice Javier, que puede ser entre centros o enseñanza privada concertada y enseñanza pública. Creo que ahí las administraciones deberían también tomar nota y estar a la altura del reto que tenemos. Pues yo corroborar también todo lo anterior, ¿no? Se ha avanzado mucho y si pensamos lo que había en los colegios y en los centros hace diez años, probablemente vemos que se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Y ahora, bueno, pues con esta crisis del COVID se ha visto también, ¿no? Un poco como había hogares donde como mucho tenían un móvil, donde no tienen ordenadores, no tienen equipos, no tienen wifi. Y es algo que provoca una brecha muy importante, que hay que solucionar rápido, nada más. Bueno, yo puedo decir que yo en Suecia, donde no se ha frenado para nada la educación, los niños siguen yendo al colegio. Sin embargo, sí que he visto que hay una parte importante que es la conciliación laboral y obviamente, si bien hay un aspecto muy importante que es el tema de los alumnos trabajando a distancia, estar en interacción los alumnos con los padres, porque los padres también formamos una parte muy importante de la formación. Es algo que no hemos hablado mucho hasta ahora, pero claro, si los padres no saben sobre la tecnología, los alumnos lo tienen muy difícil. Y entonces se crea una segunda brecha muy complicada. Ya no solamente los docentes, sino los padres y madres, tenemos también que de alguna forma poder ponernos a la altura de las circunstancias. Solo un poco por comentar también lo que comentaba María, Javier, mis compañeros Gustavo y David, creo que tenemos realmente unas instituciones educativas muy sólidas, y es algo importante, pero desafortunadamente la realidad es líquida y cada vez más líquida. Entonces, tienes una institución sólida y una realidad líquida. Tenemos que empezar a introducir esa liquidez. ¿A qué me refiero? La tecnología nos permite hoy, por ejemplo, optimizar las capacidades de nuestros alumnos de tal forma que si bien tienes que tener unos mínimos baremos, pues tú puedes, digamos, dar a cada uno de ellos que llegue lo máximo posible en cada una de sus capacidades. No tiene que ser, o sea, ya puede ser un menú más a la carta, que puede ser que asuste a muchos, pero que los alumnos lo demandan. Para no dejar atrás, no ya a aquellos, digamos, con menos capacidad, pero llevar como una campana de Gauss todo el grupo hacia moverlo y avanzar conjuntamente. Algo que la tecnología nos permite hoy, que antes no podíamos hacer, y por lo cual creo que esa solidez de nuestras instituciones debe un poco de romperse y ser tan líquida como lo es en estos momentos, nuestra tecnología y la propia realidad social. Así que, bueno, esperemos que, piano, piano, demos eso.